Pregunta Tatiana desde Santa Marta Magdalena ¿Después de un aborto, puedo volver a quedar embarazada? Los procedimientos de aborto legal son seguros y eficientes, siempre y cuando lo hagas en una institución responsable y de calidad como Orienta. Si históricamente tus ciclos han sido regulares, es decir de 26 a 28 días, deberás ovular más o menos en una o dos semanas. Y tu próxima menstruación será en uno o dos meses máximo, esto quiere decir que volverás a ser tan fértil como lo verás antes del tratamiento. De hecho, 22 de cada 100 mujeres vuelven a quedar embarazadas sin planearlo después de un aborto legal, por lo que es muy importante tomar un plan anticonceptivo cuanto antes. Si necesitas saber más sobre la seguridad en los tratamientos de interrupción del embarazo, te invito a que tomes una consulta de asesoría con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o vía chat en www.orientame.org.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!